Halloween Ends de David Gordon Green no está teniendo la aceptación esperada en la taquilla internacional. La película, la final de la trilogía que regresa a Jamie Lee Curtis como Laurie Strode, se estrenó con 41,2 millones de dólares en 3,901 salas de cine. La más baja junto a las dos películas predecesoras. De cara al fin de semana, se esperaba que Halloween Ends abriera en el mismo rango que Halloween Kills o por lo menos recaudara 50 millones de dólares. En el extranjero, recaudó 17,7 millones de dólares para un comienzo global de 58,4 millones contra un modesto presupuesto de 30 millones. Halloween Ends recaudó más que suficiente para ganar el fin de semana a nivel de Estados Unidos para Universal, Miramax y Blumhouse. Es solo la duodécima película del 2022 hasta ahora en abril con 40 millones de dólares o más. La película se lanzó simultáneamente en salas de cine y la plataforma streaming Peacock, por lo que el problema del día y la fecha no explica por completo la diferencia en la taquilla. Y Universal y los streamers no proporcionan números, pero dijeron que la película se ha convertido en la serie o producción más vista de todos los tiempos durante un periodo de dos días en la plataforma. Si bien las dos películas anteriores recibieron aproximadamente la misma puntuación de los críticos en Rotten Tomatoes, Halloween Ends recibió encuestas de salidas de audiencia más bajas y una C-plus CinemaScore en comparación con el B- para Halloween Kills. El reinicio de Halloween The Green en 2018 debutó con un récord de 76.2 millones de dólares en camino a ganar más de 250 millones de dólares en todo el mundo. La película bien revisada también vio a Nick Castle repetir su papel característico como el monstruo amenazante Michael Myers. Sin duda, Halloween Ends se enfrenta a la competencia de éxito de terror de Panama Pictures, Smile, que recaudó 12,3 millones de dólares en su tercer fin de semana para llegar al segundo lugar y terminar el domingo con un total nacional de 71,2 millones de dólares y una cuenta extranjera de 66,4 millones de dólares. Si bien Halloween Ends puede haber sido el único estreno general nuevo del fin de semana, hay mucha acción en la taquilla especializada a medida que los contendientes a los premios comienzan a abrirse en serio.